¡Vaya! ¡Ahí nada más! ¡Sí! Sé que tú eres aprendizaje, no, ya sé que tú eres titular de nada Estaban descubriendo de todos los demás, pero mi sonso ninguno ganaba Porque no sabe nada de pelota, no sabe nada de fútbol Ni mucho melón de temperatura, ¿pa' qué te hace? ¿Por qué? ¿Pa' qué te hace? ¡Ya, la, la, la! Si estás hablando de fotografía, de medicina o de carpintería Que si la música te trata el tema, tú no disfrutas sin ninguna pena Que si me digan que no es dominicano La sana es la música cubana, sin francina, hasta norteamericano ¿Pa' qué te hace? ¡Ya, pa' qué te hace! ¡Ya, la, la, la! ¡Ya, la, la! Que muchos manchos lo queman que asombran Y lo que falta no es el español Y si la música te trata el tema, tú no disfrutas sin ninguna pena Que si me digan que no es dominicano La sana es la música cubana, la argentina ya no te america No sé qué vas a hablar Anda, pa' bote de tu bomba, dame un poquito ¡Shut up! ¡Shut up! Si no sabes nada de nada, cállate la boca y siéntate ahí que yo te voy a enseñar Anda, pa' bote de tu bomba, dame un poquito Coge lápiz y papel, aprende bien la lección Pa' que tú quente un poquito, pa' que suerte sabe sí Anda, pa' bote de tu bomba, dame un poquito Pero dale un poquito, dale con sentimiento te pido Anda, pa' bote de tu bomba, dame un poquito Anda, pa' bote, dale de tu bomba, el cuero no pide grito Anda, pa' bote de tu bomba, dame un poquito Para el que baile, para el que baile el sol, que lleva el corazón, que baile con rico y que baile con sabor tuve Anda, pa' bote de tu bomba, dame un poquito Ae, ae, para lo que sabe Ae, trago yo mi clave Del año 2002, me voy pulsando la liga, que el momento no sabe Ae, ae, para lo que sabe Eso es así Ae, trago yo mi clave Para que hable el sol, río de morosa, para que baile esa música Ae, ae, para lo que sabe Ae, trago yo mi clave Ae, ae, trago yo mi clave Donde yo nací, y él, donde me crié Ae, ae, para lo que sabe Ae, trago yo mi clave Ae, 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 ae Ae, a la 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 lele Ae, a la 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 lele Ae, a la 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 lele Ae, ae, para lo que sabe Ae, trago yo mi clave Ae, ae, ole, ole, ole Ae, ole, 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 ole A él para lo que sabe A él trago yo mi clave A él para lo que sabe A él para lo que sabe Sí Thank you, thank you, thank you Thank you